Bombazo en el mercado de fichajes. Jairo Concha, bicampeón con Alianza Lima, es nuevo jugador de Universitario de Deportes. El club oficializó su llegada al cuadro merengue y se sumó a los entrenamientos. Recordemos que Jairo Concha no renovó con Alianza Lima y por julio se rumoreaba que su papá había sido visto por tienda crema en dos ocasiones. El mediacampista de 23 años está cumpliendo uno de sus sueños de pequeño. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre este fichaje?